hola amigos les habla luis hernández en el canal de youtube de produarte estudios muchos usuarios de photoshop han notado que ha sido eliminada la opción variaciones que se encontraba en el menú ajustes ahora en la versión cc el procedimiento para hacer variaciones de colores se realiza a través de la herramienta tono-saturación para tener un mayor control abrimos la fotografía que deseamos modificar y en el menú imagen seleccionamos ajustes luego ejecutamos tono-saturación marcamos la opción colorear y escogemos el color de la variación en la barra tono podemos controlar la opacidad del color en la barra saturación si te ha gustado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal hasta el próximo tutorial